Y esta serie de cerillas, que las primeras están todas ellas quemadas, pero que ha habido una cerilla que se ha retraído para atrás, y entonces el incendio ahí se ha cortado, ha habido un cortafuegos ahí. Y la reflexión es que la persona madura es aquella que corta la cadena de los comentarios irritantes. Me parece que es como una llamada de decir, a ver, puede existir en nosotros ese popular echar leña al fuego, que se dice, echar leña al fuego, y que creo que es un signo de madurez el que alguien diga, bueno, yo me echo para atrás de esta tendencia social bastante extendida entre nosotros, que creo que es un pequeño cáncer en nuestra vida social, la de que tengamos mucha proclividad a esparcir los chismes incendiarios, que en el fondo uno no está aportando nada positivo, y uno dice, a ver, esto que estoy contando sirve para algo, mejora la cosa, si no mejora la cosa, ¿para qué lo estoy expandiendo? Entonces creo que hay silencios que son signos de madurez, el saber callarse cosas, que podía tener morbo el decirlas, que incluso yo podía tener un punto de protagonismo, si cuento esto, pero renuncio a mi punto de protagonismo, me callo y soy capaz de cortar esa extensión, eso es un signo de madurez clarísimo. En esta profesión...